9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-11 para hoy 27 de julio del 2022. Y el número ganador para Colón anoche es... 6, 7, 5, 4, 67-54. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 67-54. Efectivamente, el número ganador es el 67-54. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.